Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. ¿Cómo están mi hermosa y bella familia? Espero que se encuentre muy muy bien. Hoy por aquí es domingo, 30 de mayo, mañana se acaba el mes, se pasan los días volando, familia. Es increíble cómo se pasan los días corriendo y bueno, por aquí yo estoy arregladita, por aquí con mi blusita rosada, no sé si llegaron a ver esta blusa, pero bueno, aquí voy con mis tenis, con mi blue jean. Yo voy de salida, voy con mi hijo Yusef al médico, ya que pues hoy nos toca cita donde el bebé. Vamos a ir a ver cómo está el bebé, ya después de un mes de haber ido, a ver cómo va lo de la placenta. Espero que ya esté mucho mejor y que no tenga que llegar al extremo de las inyecciones de progesterona, porque pues ustedes saben familia que no es nada cómodo, no es nada cómodo estar yendo pues a una farmacia que te pongan todos los días una inyección. Si tal vez se revela el sexo del bebé, por supuesto que no les voy a decir y estoy pensando en hacer un en vivo. ¿Qué les parece si el día que vaya a revelar el sexo del bebé les hago un en vivo o lo grabo? No sé. Ustedes escogen, déjenme en los comentarios cómo quieren que sea la revelación del sexo de mi bebé. Por supuesto, yo lo voy a saber, porque el doctor me lo va a decir, pero así que bueno familia, pues la sorpresa será para mi esposo y mis hijos. Así que bueno, mi esposo no creo que participe, ustedes ya saben cómo es mi esposo, pero, pero sí, pues lo importante aquí son los niños, ¿no? Que ver su reacción. Así que bueno familia, espero sus comentarios, que me aconsejan si lo hago en un vídeo normal o lo hago en un en vivo directo para que ustedes también se emocionen. Les leo familia. Nos vemos más luego. Bye bye. familia, acabamos de llegar con mi hija a la ciudad y bueno vamos camino al doctor el día que viene con mi esposo y mis hijos, como ustedes pudieron darse cuenta, nos trajo por otro camino para poder, pues para poder ver cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, este es el camino que siempre tomamos, así que bueno, vamos. Aquí vamos familia, miren cómo está por aquí. Joseph acabó de comprar unos tenis. Cuando lleguemos a casa les mostramos. Están en promoción también, suavecitos, nos costó 15 shekel. Miren qué bonito el oro aquí familia. Aquí las tiendas de oro es como como tiendas de ropa. Y por aquí los vestidos de fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Familia, por aquí mi hijo se antojó de palafes y miren les quiero mostrar los encurtidos. Checles, quiero mostrarles los encurtidos que hacen para con los sándwiches. Miren qué rico. ¡Gracias! 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 Los frían. Si ven, esta chica no lleva a Giyab. Aquí es muy normal familia. Para aquellas personas que me preguntan si aquí las mujeres pueden andarse en Giyab. Despoder se puede, pero ya eso va en cada persona, ¿no? Ya depende la creencia de cada persona, de lo que quiera o no quiera, pues, vestir. Familia, miren ahora esto está solo. Miren cómo es bonito. Yosef... Yosef... Ok. Música Aquí también Joseph la estaba viendo el bebé Música Miren este tablerito tan bonito Miren que bonito Y le espichan la naricita al pingüino y borra Música Pero cuesta Cuanto? 8 dólares Por el momento no se lo puede comprar Pero para la próxima Vamos Vamos ponga el lápiz Jótelo Por aquí Señor Joseph vino a comer Shawarma Joseph Rica Rico Y bueno familia Acabamos de llegar Estoy agotada No saben cuanto Tengo un poco de Estoy un poco afónica Porque he tenido una tos terrible Pero tranquilos No es nada más que la tos Esto se ha debido al resfriado Que tomé cuando fuimos Allí a casa de mis suegros Porque en el día El clima estaba caliente Y en la noche Es mucho más fresco Entonces Pues Si nos afectó En la garganta Mi hijo Joseph Ha estado un poquito También Mi esposo Lo ha llevado al médico Y le dijeron Que tenía un poquito De infección En las amígdalas Y pues Gracias a Dios Ya está tomando antibiótico Y está muy bien Gracias a Dios Y bueno Por aquí les voy a compartir Como siempre Las compritas que hicimos Gracias por haberme acompañado Respecto al bebé Pues El doctor me dijo Que como estaba boca abajo No se veía bien Pues Si era niño o niña Pero pues O sea Hasta ahora no se puede No me ha O sea No he terminado nada Porque pues No se ve bien Así que Hoy entré al cuarto mes Gracias a Dios Estamos ya En los cuatro meses Finales de junio Tengo que volver Entonces espero allí Si poder Saber Si es niño o niña Para pues darle la sorpresa A mis hijitos Y por supuesto A ustedes Así que bueno Familia les voy a mostrar Que compramos Para después Irme a descansar Bueno Por aquí Estos zapatos Son para Yusef Porque nos acompañó Al doctor Estos zapaticos Así ligeros Ya ahorita Ya está haciendo calor Entonces pues Necesita algo así Nos costó 15 shekels Y por aquí Se ha comprado Este jueguito Que desde hace mucho tiempo Él lo quiere Nos costó 10 shekels O sea 3 dólares Más o menos Pero está muy bonito Vamos a Él lo quiere abrir Delante de ustedes Y a la Esta Yusef Él quiere abrirlo Delante de ustedes Para ver si funciona Y a la de mamá Aquí está Yusef Yusef Saluda Hola familia ¿Cómo está? Ya la Ábralo Ábralo para que la familia Lo vea Ya la Ya la Bismillah Ya la Vamos a ver El señor Nos dijo Que no era Batería Que no era De pilas Y salió Que sí Ay Dios mío Este señor Bueno familia Resulta que el que Nos lo vendió Primero Nosotros notamos Que estaba un poco Barato Y ya entendimos El por qué El por qué Bueno eso es así Así como lo están viendo Así como lo están viendo Miren Así se pesca Pero el que nos los vendió Nos dijo que Que no era con pilas Mi hija fue a buscar Unas pilas A ver Y ponerle Para ver Cómo funciona Con las que le buscan Las pilas A Yusef Por aquí les muestro Que mi hija Le traje Este regalito Una Ahorita para el calor Una gorrita Y por supuesto BTS Y les traje A las dos Cada una Una blusita Así ahorita Para el Como está haciendo Tanto calor Se la pasan así En blusitas ligeras Entonces miren Qué bonita Y la tela Súper elástica Bonita Bueno esta es para Sally Esta es para mi hija Sally Y por aquí Les muestro La de mi hija La Jan Miren qué bonita Está preciosa Igual por detrás Miren Lo mismo Así que bueno A que estrenen Cada una Me costó Un dólar y medio Están súper baratas Por aquí Unas mediacitas Para que Cuando Yusef Estrene Esos tenis Estos ya saben Para quién es Esto es para La señorita Dulcera De la casa Y aquí No le bastó Una Nutella También me encargó Un helado De caramelo Unos moñitos Que les hacía falta La Nutella Cuesta Tres dólares Siempre la de vidrio Es un poco Es la O sea La real La verdadera Y bueno Como que no encuentran Pilas Mis hijos Cuando le pongamos Pilas a esto Les mostramos Bueno y por aquí Traje pan Para hacer hamburguesas Aquí Miren Estas son hamburguesas De pollo Voy a hacerles Unas hamburguesas A mis hijitas Por ahí Traje lechuga Y eso será El almuerzo De hoy Bueno aquí Les muestro Las hamburguesas Que están haciendo Mis hijas Esto Esto es Pechuga De pollo Esto es pechuga De pollo Que ya viene Adobada Adobada Y las sofreí Y aquí Bueno le puso Mi hija Lechuga Tomate Mi otra hija Le traje Estas hamburguesas De pollo Y ella le pone Solamente Lechuga La hamburguesa De pollo Y por aquí Lo van a acompañar Con papitas fritas Así que Si están comiendo Buen provecho Bueno familia Ya tiene esto Por fin baterías Así que mis hijos Van a jugar Yala Baja Méntala Vamos a ver Quien pesca más Yala Vas a ir Estas Muy Ayú Ahí va Ahí va No Cuidado Yala Yala Que lindo Ey Jotohanaka Lo que Lo que Lo que pesca Lo pone Al lado Suyo Yala Una Dos Y Tres Yala Bravo Yala 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 Yosef ganó Y bueno familia Para las personitas que tanto me piden Que mi esposo grabe Mientras que él va pues trabajando Porque ustedes saben Él es vendedor ambulante Pues precisamente estaba en Waddleby Dan Que es un centro de atracción Que es el valle de Waddleby Dan Así se llama Es donde hay cascadas naturales Proporcionadas de la tierra Y cuenta con 3.500 hectáreas Árboles Y también cuenta con 7 parques de diversión Por supuesto piscinas, etc. Es muy visitada en el verano Así que muy pronto iremos allí Y les estaré grabando Pues más de las cascadas Y todos estos parques Que podemos encontrar allí Así que no se pierdan Mis siguientes videitos Para que puedan conocer con nosotros Un poco más De este hermoso sitio turístico Hola, hola familia Bienvenidos una vez más A un nuevo video de Padia Una latina viviendo en Palestina Hoy por aquí Primero de junio Empezando este hermoso mes Ya estamos en la mitad del año Familia Definitivamente Los días se pasan volando Por aquí su amiguita Padia Está muy juiciosa Lavando ropa Para las sábanas Cobijas Bueno Ustedes saben que Ahora Así que bueno Ese es el plan de hoy La asear Y bueno familia Como les dije Estoy en plan De limpieza Hoy lavando Cobijas Bueno Lo que se puede meter En la lavadora Porque No puedo hacer como antes Que podía lavar los tapetes Acacharme Y fregar Y bueno Esas cosas Pues ahora Imposible Mi esposo dijo Que lo que son las alfombras Las enviará A estos A estos sitios especiales Donde lavan Las alfombras Así que pues Por ese lado Estoy tranquila Pero las cobijas Hay algunas Por lo menos Las de mis hijas Que son pues Sencillas No son dobles Las puedo meter En la lavadora Y muy fácilmente Pues Se lavan Y yo solamente Extenderlas Así que por ese lado No estoy haciendo esfuerzo Tranquilas Que hacer Los de siempre Normal Los oficios Normales De cada hogar Sino que pues Ustedes saben Que a veces Son más profundos ¿No? Y bueno Familia Que les cuento Por aquí Es el mediodía Ahora Empiezan a llegar Mis hijas Primero la La pequeña Luego la grande Ya que pues Tiene más clases La mayor Les cuento Que ahora En 15 días Ya terminan Las clases Y empiezan Las vacaciones De fin de año Que son Tres meses Entonces sería Junio Julio Y agosto En septiembre Ya empiezan Un nuevo año Así que mi hija La que está En primero de bachillerato Es decir Sexto Entra a séptimo Ay se me creció Mi hija Y mi otra hija Entrará A cuarto de primaria Ay fam Dios mío Se me han crecido Súper rápido Mis hijas Y mi hijo Yosef Entrará A primero de primaria Ustedes dirán Pero Fadia Él no fue A preescolar Pero les cuento Que cuando yo Estuve en Jordania Cuando Para las personas Que no saben Yo estuve A punto de divorciarme Pueden ir a ver Mi historia Están las History Times Cuando yo estuve En Jordania Su padre Lo llevó Creo que Dos meses Estuvo en preescolar Así que pues Él igual Es muy inteligente Yo siempre Como ustedes Han visto En los videitos Le pongo tareitas Le enseño Las letras Los números Lo básico Le estoy enseñando Y pues Para eso Está el colegio Claro que Siempre hay que Reforzar en la casa Pero ustedes saben Que los colegios Hacen su Su mayor parte Él sabe que Cuenta con mi apoyo Y el apoyo De sus hermanas ¿Qué más les iba a decir Familia? Espero que les haya gustado El tag de la cocina Vi que les Les gustó a muchos También el paseíto Cuando fuimos a Nablos Y bueno Les prometo Que cada vez Que vaya Voy a mostrarles Algo nuevo Eso espero Sinceramente Tal vez Hay sitios Que yo no conozco Así que Voy a tratar Siempre Llevarlos A nuevos lugares Para que no se me aburran Si quieren Que haga Otro tag De cualquier otra cosa Déjenmelo en los comentarios Qué videitos Quisieran que hiciera Voy a hacer La segunda parte De cómo son Las mujeres Árabes En el amor Ustedes saben Que ese video Es el mejor video Que ha tenido vistas Y siempre me han pedido La segunda parte Y bueno Yo creo que es hora De hacerlo Porque hay muchas Muchas preguntas Al respecto Tuve que desactivar Los comentarios Porque hubo muchas personas Lastimosamente Malintencionadas En ningún momento Mi título Fue con doble intención O para traer Vistas Se los juro Que ese video Se hizo viral De la nada Yo ni tenía La mínima idea De que ese video Se iba a hacer Viral Y pues De una u otra forma Se hizo Y pues Me han pedido mucho Que haga segunda parte Así que pues También para aclarar Algunas dudas Lo haré Con mucho gusto Así que esperen Esperen la segunda parte De ese video Y si tienen alguna sugerencia Con mucho gusto No olviden Familia De apoyarme Por ver los anuncios Y si no pueden En el momento Después cuando estén Haciendo sus quehaceres O cuando estén En sus cosas Pues dejar rodar Mis videos Eso me ayuda muchísimo Regalarme likes Comentar También nos ayuda Porque cuando Cuando los videos Les dan like Y comentan Youtube Más nos recomienda Agradezco su apoyo Les doy gracias Ya sea que me comenten Me den un like Se vean mis anuncios Todo Todo lo agradezco Familia Y bueno familia El día de hoy Vamos a hacer Cosas variadas Más orcas O elotes Como les dicen En algunas partes O choclo Las compramos Que ellas Cuando salimos Con mi esposo Y hoy las he cocinado Con sal Ya que aquí Se las comen así Las cocinan Y les rocean sal Y se la comen Así que pues A mis hijos Les encanta Esto es como un kilo Lo hice Y bueno Hoy será Que van a comer Esto Más orca Voy a hacer Unas papitas fritas Cocinar huevo Poner cremita De yogur Y cositas así Así que bueno Si están comiendo Buen provecho ¿Rico Yusef? Sí, rico Buen provecho Mi amor Come Hola familia ¿Cómo están? La mazorca Está rica Ya, la saluda de la familia Chao Chao Familia Sé que esto no es nada ético Pero quiero mostrarles Cómo son aquí Los camiones de basura Miren Así Sí, aquí Pues Eh Vacían Las canecas de basura Que son de hierro Son de metal Súper pesadas Entonces tienen su máquina Ese carrito Tiene su máquina especial Para levantarlo Y vaciar la basura Y bueno familia Después de mostrarles Un poco Cómo Aquí Botan la basura Quiero mostrarles Bueno ustedes saben Que está la tienda Donde está el arbolito Y si se pueden dar cuenta Aquí hay una tiendita Pueden darse cuenta Ahí donde hay Como unos bebecitos Bueno Esa tienda La abrieron Los últimos días De ramadán Y venden ropa Para Desde bebé Hasta los Creo que Diez Años Así que Voy a ver si Voy a ver si En estos días Voy Tal vez cuando empiece A listar la ropita Para mi bebé Dependiendo Su sexo Pues tal vez Le compre de ahí Porque hay cosas bonitas Así pues yo Miré de reojo Como decimos Y vi cosas bonitas Y bueno Esto es el almacén Que hace tiempo Les dije que iba a abrir Que venden puertas Para hogares Bueno y aquí está El bus Que va para Nablus Así son los buses Aquí Los que van Para Nablus Y bueno Familia Hace tiempo Que no los traía A la azotea Por aquí Las cobijitas De mis hijas Ya lavaditas Está haciendo buen sol Así que No se van a demorar En secarse Y bueno Hace tiempo Que no los traía Por aquí A la azotea Así que bueno Ahí está El colegio De mi hija Ahorita va a salir La que está En tercero de primario Y bueno Por aquí Los dejo Con esta hermosa vista La que está Aquí llegó mi hija Saluda a Laian Hola mami ¿Cómo están? Sus mazorquitas Ya le perdió El mordisco ¿Rica Laian? Sí Familia Se me había olvidado Decirles Que les tengo Un chismecito Familia Uno de mis cuñados No es el peluquero Se va a comprometer Así que Este viernes Van a ser Como Van a ser Como la pedida Formal Él puede visitarla Conocerse en más Y luego Y después De la fiesta Del Adha Que es la fiesta Del sacrificio Creo que Creo que es En un mes y medio Pues ahí Sí se van a comprometer Que quiere decir Es como El noviazgo Ya es como Allí es cuando Cuando se casan Por lo civil Se ponen las argollas Obviamente Hay invitados Por parte y parte Vamos Bailamos Reparten Cunafe Que por aquí Les voy a poner Si no saben Que es el Cunafe Ya después De que firman El libro Eso quiere decir Que ya son Que ya son esposos Pero ustedes saben Que no existe El noviazgo En el Islam Entonces Existe El matrimonio civil Como un noviazgo formal Donde Él puede ver El cabello De la chica Ella se puede arreglar Vestir como quiera Pues ya es Su esposo Pero Intimidad Solamente Cuando se casa Así que Les cuento Que mi cuñado Se va a comprometer Nosotros Ahora Para la pedida De mano No vamos a poder ir Porque es este viernes Por supuesto No vamos a poder ir Mis hijas Están en exámenes En 15 días Salen a vacaciones Así que Imposible Y pues hace unos días Hace ya 10 días Que llegamos de allí Así que es imposible ir No es como que la fiesta Esto como En un mes y medio Cuando ya Si se comprometen Que es cuando El matrimonio civil Y Lo más posible Es que En octubre Se casen Así que Si esto sucede Yo estaría A un mes De dar a luz Aún no es nada Concreto Pues eso Mi cuñado Ya tiene Sus 26 27 añitos Así que Ya es hora De que se casen Estaba muy demorado Sinceramente Y bueno Espero que De verdad De corazón Deseo que sea muy feliz En un mes y medio Tenemos compromiso Y pues si voy Por supuesto Que les voy a grabar Obviamente No creo que vaya a grabar mucho Porque pues No puedo grabar Donde están las mujeres Pero si como Que solemos hacer O como nos solemos vestir Etcétera Familia Eso era lo que Les quería comentar Aquí seguimos Con los oficios De la casa Y bueno Como les dije Familia El día de hoy Nuestro almuerzo No va a ser Lo típico de siempre Arroz Y verduras Hoy va a ser Hamburguesa Como pueden ver Hamburguesa de pollo Papas fritas Pastas con atún Y huevitos Con cilantro Le puse sal Y curry Para que le de un buen sabor Y para las personitas Que me han preguntado Como es el curry Bueno Aquí lo venden En estos tarritos Pero también Lo venden en bolsitas Así es como se ve Miren Miren Así es Así es como se ve El curry Y su olor Es como Si fuera Maggie Miren Así que bueno Si están comiendo Familia Les deseamos Un buen provecho Y bueno familia Ya después de haber Limpiado la casa Lavado la losa Por ahí hay otra cosita Por aquí mi esposo Acabo de llegar Y trajo unas aletas De pollo Así que se las estoy haciendo Me despido Mi hermosa y bella familia Espero que les haya gustado El videito Esto es todo Por el día de hoy Dios me los bendiga Y nos vemos En un próximo video De Padia Una latina viviendo En Palestina Chao Chao Chao